Un saludo muy especial a todos los amigos de los Padres de San Surpicio y a todos aquellos que aguardan con mucha alegría estos comentarios del Evangelio del Domingo. Este domingo nos encontramos enfrente de una fiesta muy especial, la fiesta de la Epifanía, la fiesta de los Reyes Magos. Nos encontramos aquí con Carolina para poder hacer de una manera diferente esta reflexión e intentar establecer como un diálogo. Bienvenida Carolina, gracias por ayudarnos a esta manera de manifestar un poco nuestra alegría de nuestra vida. Muchas gracias Padre, es un honor que me invite a estos encuentros. Me siento muy honrada, muchas gracias. Buenas noches fuera a todos. Entonces estamos en la fiesta de los Reyes Magos y el texto nos coloca de nuevo como en el ambiente de Navidad. La contemplación del PCV, María, José y el niño, es como el centro de todo este relato. Y en torno de él hay las personas que aparecen como tocadas por este acontecimiento. La primera de ellas es la Virgen María, porque es ella la que conserva todas estas cosas en su corazón. Aquella que tal vez vivió de más cerca ese extraordinario acontecimiento del Dios que asume la condición humana, la toma carne, se hace humano y se expresa también en nuestras realidades humanas. Se escogió una familia incluso para vivir en ella y para crecer en ella, una familia de José y de María. Me llama mucho la atención y quisiera entender un poco más, en el contexto de la Navidad, ¿cuál es la importancia de los Reyes Magos? Sí, es por eso que terminamos prácticamente la Navidad con esta fiesta, los Reyes Magos. Porque los Reyes Magos incluso hasta hacen parte del pesebre que nosotros construimos, ¿no? Los Reyes que vienen de todos los puntos cardinales y que vienen como en la búsqueda de algo que ellos, en medio de su sabiduría, descubren, ¿no?, un fenómeno de la naturaleza interesante, que es la estrella que aparece reluciente en el cielo, ¿no? O sea, que ellos representan sobre todo a aquellos que están en la búsqueda de algo más que lo que simplemente observan en esta tierra, ¿no? Los sabios que interpretan un poco las leyes de la naturaleza al mismo tiempo. No son tanto los astrólogos, porque en este momento hay sabios que son como astrólogos que intentan como sacar de allí de los astros todo aquello que les puede servir para mejorar sus negocios, ¿no?, y poderles prever cosas que les puedan producir algún fruto para ellos mismos. Aquí se trata de alguien que está en la búsqueda de algo más profundo, de algo que la naturaleza como que lo lleva a encontrar. Como que por ella misma la naturaleza no encuentra todas las explicaciones, ¿no? Y que en la naturaleza hay como un reflejo de esa realidad que está más allá, que es mucho más grande que la creación misma. Por eso este fenómeno de la estrella juega un papel muy importante en el texto. Esa luz de la estrella que resplandece y que llama la atención a todos aquellos y salen a la búsqueda de lo que esta estrella indica, no es tanto la estrella por ella misma, sino lo que esa estrella está indicando como acontecimiento humano. Sí. Y esa estrella nos va a llevar precisamente a María, José y el niño a acostarse a crecerle, ¿no? Significando como esa manera como Dios se hace humano, se hace presente a través de la naturaleza y asume ahora nuestra condición humana de una manera plena, ¿no? Y se expresa en nuestros gestos humanos. Por eso María es la primera que aparece tocada por este contexto. Y los otros son los reyes magos que tú preguntabas, ¿no? Yo quería llegar ahí también. Porque ellos representan a aquellos que buscan a Dios, ¿no? Según el texto, también los reyes y los peligreses no son los únicos que están atentos o consternados con la estrella, pero también el rey Herodes. Entonces, quisiera que me explicara un poco más cuál es la relación que tenían los reyes magos con el rey, qué representa al rey. Y los reyes magos, como hacen para discernir, porque si es el rey, pues tenían que obedecerle. Pero asimismo ellos tenían como una misión muy importante con Jesús, con José, con María. Sí, de cierta manera con la humanidad toda, porque, como yo te decía, los personajes hablan por el texto, ¿no? Entonces, una es María, que ha sido la más cercana. Otros son los reyes magos, que representan como a esa humanidad que van a búsqueda de algo más allá de este mundo, ¿no? Que no se conforma solamente con prestar atención a los fenómenos de aquí, sino que ven en eso como un reflejo de algo que está más allá. Pero también todos aquellos que están como tocados por este acontecimiento, ¿no? Que este acontecimiento coloca en dificultad todo aquello que ellos poseen, ¿no? Por el poder, el poder del rey, ¿no? Representa sobre todo el poder político, ¿no? Y cómo el poder político no se puede absolutizar, porque es nada más que un reflejo del poder mismo que Dios tiene sobre el mundo, ¿no? Nada más que algo que no nos pertenece a nosotros, de discernir un poco de manera absoluta todo, ¿no? Es algo que acontece en el mundo de hoy, ¿no? Cierra de tal manera que el hombre se coloca como el punto de partida absolutamente todo. Entonces, todo esto coloca en crisis un poco las estructuras reinadas, ¿no? Y los otros son los fariseos y los escribas, ¿no? Que conocen bien las escrituras y que tal vez podrían ayudar a Herodes a localizar el lugar en donde este Mesías debería nacer, porque las escrituras hablan de él, ¿no? Entonces, esto es como mostrar que al mismo tiempo que hay que aquellos que buscan a Dios por encontrar en él como el sentido absoluto de las cosas, hay otros que lo procuran también para volverse como adversarios de él, ¿no? Como no reconocer su presencia en medio de nosotros y mantener su estatus cubo en el cual ellos se encuentran, porque es un estatus que ellos no quieren cambiar, mudar toda su manera de ver, porque no dejan que Dios como que nos sorprenda en su manera de actuar. De cierta manera, lo que están mirando, lo que contemplan los reyes magos, lo que contempla María y José, lo que ven los pastores mismos que se acercan al pesebre, es algo extraordinario, es algo que sorprende, como Dios asume la condición de un niño, crece en una familia, valoriza el amor humano, el esposo y la esposa, ¿no?, de una familia, y da eso como el lugar en donde Dios aparece expresándose de una manera humana, cercana a nosotros en nuestro lenguaje, que nosotros lo podamos comprender. Y es algo tan sencillo, pero al mismo tiempo tan extraordinario, poder ver en este pesebre, la expresión de un Dios que nos sorprende, asumiendo nuestra fragilidad humana. ¿Qué simbología o qué representa las ofrendas que hacen los reyes magos a Jesús, al niño en el pesebre? Muy interesante esta pregunta, porque ella va a subrayar sobre todo eso que los reyes ven en este niño y en esta familia, ¿no? Es decir, la condición humana, pero al mismo tiempo divina de Cristo, ¿no? Está representada en las ofrendas que ellos llevan. La mirra que nos recuerda la pasión, es decir, todo el aspecto humano frágil de Cristo, que asume incluso nuestra condición mortal, entra dentro del tiempo, de la limitación que el tiempo le coloca, y también en los límites de lo que es expresarse en nuestros gestos humanos y todas las confrontaciones que la vida humana lleva consigo, entre ellas la confrontación con la muerte, el cargar sobre sus espaldas, el sufrimiento del mundo. Eso es muy importante en este mundo en el que nosotros vivimos ahora, en el que la guerra marca mucho eso, ¿no? Y cómo es como una manera como Dios nos llama también a encontrarlo allí, en esos gestos de paz, de reconciliación, de fraternidad, de generosidad, de caridad, de solidaridad, de ayuda mutua, ¿no? de amor, en lo último, que sea capaz de curar nuestros rencores, nuestras divisiones, y vivir realmente una vida humana plena en la que ya sea como expresión de un mundo que viene de un amor grandioso, mayor, que es capaz de superar todos los odios y todos los rencores, ¿no? Y la mirra significa eso, ese aspecto frágil humano que Jesús mismo carga consigo y por el cual Él va a morir en una cruz, ¿no? Es como el aceite, digamos, la mirra con el cual surgían a aquellos que iban a morir o a los profetas también que anunciaban un poco la manera como Dios intervenía en la historia y se expresaba. El oro, que es el señal de los reyes, ¿no? Es una realeza, pero es una realeza diferente de las otras, ¿no? Es como la de Lodes, ¿no? Que van a tener que matar a todos los niños de su edad, de la edad pequeña, de la edad de Jesús, ¿no? Y que intenta seguir haciendo este mal a la humanidad acabar precisamente con el Jesús, el Mesías, el Dios que asume este aspecto humano y que se expresa de manera humana, ¿no? Es prácticamente la matanza, ¿no? De los inocentes. Representa todo ese orgullo humano que es incapaz de reconocer sus propios límites y que llega hasta a hacer cosas por defender su posición y su estatus o por defender una estructura de confort económico y de manera de dominar el mundo que no da espacio para la autorrealidad. Entonces, tiene que recorrer a las correnes como asesinar a o destruir todo aquello que se opone a su imperio, ¿no? y el oro representa eso, reconocer a Jesús como rey, pero Jesús en su condición pobre, humilde, ¿no? en el pecero. Eso es algo extraordinario también. Dios nos sorprende allí. Y también el incienso que es la condición divina, ¿no? Digamos que indica a quien al cual le rendimos como una especie de culto, lo reconocemos como alguien que está fuera de nuestro ambiente, ¿no? El humo del incienso sube hasta el cielo, ¿no? Él se eleva, ¿no? Es precisamente por eso que los reyes magos se presentan como escrutando el cielo, ¿no? para saber qué es lo que eso significa. Cómo esa estrella lo saca un poco de lo común y original. Eso es lo que representa más o menos los presentes. Los magos están representados de diferentes colores también en su presencia, ¿no? Es decir, las diferentes razas. Y es como representando la universalidad de esa búsqueda y de esa humanidad que va a buscar a Dios. Por eso es una fiesta muy importante para todos nosotros, esta fiesta de la epifanía. Epifanía quiere decir se hace manifiesto, ¿no? Dios se hace manifiesto de una manera mucho más cercana a nosotros en la humanidad. Por eso es una buena fiesta de los reyes magos. Gracias, padre. Bien, yo creo que con esto podemos terminar nuestra reflexión y ofrecerles a todos este deseo de que puedan entender y acercarse al texto mítico de una manera sencilla y simple. Y Dios no sorprende que se hace presente de la manera más simple, más humilde y más sencilla como un niño acostado en un pesebre y el amor de dos personas que lo único que le pueden ofrecer precisamente es eso, para que la pareja hacer Jesús el Hijo de Dios y expresarse de manera humana la grandiosidad del amor de Dios. Gracias, padre. Música Música Gracias por ver el video